qué tal raza buenos días buenas tardes buenas noches depende de lo que vean el vídeo hoy nos tocó mover maquinaria y para mover maquinaria necesitamos una troca adelante con luces de emergencia una troca con luces de emergencia atrás y otra adelante porque hay veces que no puede mirar este el tractorista no puede mirar los carros que vienen atrás y los que vienen en frente ves que vienen muy recio por eso debe ir este una troca con luces adelante de hecho nosotros tenemos permiso traemos el permiso del estado para mover maquinaria por si algo llega a pasar ahí viene el tractor con la máquina y atrás de ese tractor viene otra troca con las luces tiene una torreta con luces arriba y las de emergencia y así estamos transportando de un fil a otro cuando es este se lo lleva manejando el tractor al fin donde vamos a ir ahorita tenemos que cruzar a carretera grande a carretera grande ahorita vamos por las carreteras que son de cómo le llaman son carreteras como de rurales se le puede decir y ahorita vamos a entrar a otro que es más más grande es donde cruza el estado freeway que le llaman nos vamos a subir pero no vamos a caminar mucho ahorita más adelante si vamos a caminar más o menos como una hora y media por el freeway en otros filas que tenemos que vamos a ir pero digo que tiene el patrón porque nosotros no tenemos nada aclarando no luego salen por ahí algunos que van a criticar aquí vamos por el freeway como pueden ver son muchos carriles aquí tenemos el tractor por aquí podemos cambiarnos si quedan ahorita porque ahora está viendo una hechaza de carro ahora vamos a cambiarnos por eso es muy importante la comunicación nosotros traemos un cibi traemos cibi para comunicarnos tanto el de atrás como el de enfrente como el tractorista trae cibi y ese al instante te puedes comunicar con ya sea con el que viene atrás echando las luces de emergencia o con el tractorista como ahorita nos vamos a salir para acá para el lado de la izquierda es por eso que nos nos tiene que avisar el de atrás cuando haya chance el que viene echando las luces de atrás debe de avisar es tiempo de cambiarse y vámonos nos cambiamos todos ahorita tenemos que atravesar para allá para el otro lado este mucha precaución mucha precaución por eso le digo que es muy importante los cibis porque el cibi lo usas este más rápido nosotros traemos otro radio este otro radio que traemos acá aparte este radio este tienes que apachurrar esperar a que a que agarre agarrando entonces ya te comunicas y por cierto que algo ha de haber pasado por ahí porque ahí viene el policía ahí va con las luces prendidas ya paró a alguien seguro te vamos a cruzar el el freeway ahí la llevamos miren aquí está un carro parado un carrito y por cositas como esa vas agarrando un carril y te tienes que cambiar para otro carril para no pegarle con la maquinaria al este al al carro verdad por eso necesitan los los cibis es muy importante hay unos que así maneja maquinaria para ellos lo hacen por el teléfono de aquí a que hablas por el teléfono a que te contesten no hombre ya se estrelló ahí por eso a trabajo uno a gusto así con la comunicación porque si tienes comunicación es más seguro y aquí seguimos todavía no llegamos y ya vamos ya por las callecitas rogales ahora viene la máquina está grande ya me va alcanzando estos implementos son muy grandes abarcan los dos carriles y cuando cruzamos un puente pues pasa cortito aunque ya hay puentes que ya están rayados unos que ya les han tomado un pedazo algunos otros maquinistas allá viene allá viene y tacho y listo ya llegamos al fil aquí está ya listo el implemento este es el que va va a trabajar la tierra ahorita después de un largo camino ya la mano está poniendo la información ahí en la computadora y vámonos a desquear se ha dicho bueno 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 aquí concluyó el viaje de nosotros ya lo trajimos ahí está la máquina y está trabajando ya y listo bueno es todo por hoy denle like al vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ah pero cuídense con manzano y nos vemos en el siguiente vídeo les decía con manzano como que se alcanzó a cortar el vídeo antes del tiempo pero ahí vamos ahí va para la primera raya ok ahora sí ahora sí voy en serio es todo por hoy con manzano denle like al vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo